Hola a todos y a todas, mi nombre es César Arellano, soy académico de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Quiero entregar algunas preguntas claves para el proceso constituyente en el ámbito de la seguridad social. Para comenzar, es necesario realizarse la pregunta ¿qué se entiende por seguridad social y por qué es importante debatir sobre esto en el contexto de la nueva constitución? Bueno, señalar que la seguridad social es el conjunto de medidas que adopta un país para proteger a sus habitantes, asegurándoles condiciones de vida, de salud y de trabajo socialmente suficientes. Esto significa que es una responsabilidad del Estado generar condiciones y acciones que permitan a las personas trabajar y vivir en condiciones seguras. Es para eso que se establece una serie de leyes que resguardan esta situación y que son administradas por instituciones. En el caso de Chile, muchas de ellas por instituciones privadas, que muchas veces no llegan con la cobertura de beneficios para todos y todas en situaciones de igualdad y de solidaridad. Es por eso que es importante saber que las normas de seguridad social y de previsión social se enmarcan dentro de un sistema que es neoliberal, es un sistema que garantiza el individualismo por sobre lo social. Por tanto, es importante que podamos debatir al respecto.